El Apart Hotel Folias está situado a solo 200 metros de la playa de San Agustín, en el sur de Gran Canaria, y cuenta con una piscina grande. Todos los estudios son espaciosos y tienen balcón con vistas a la playa o a los jardines. Los apartamentos estudios del Folias ofrecen zona de dormitorio, zona de estar, zona de cocina y baño privado. Hay conexión inalámbrica a internet gratuita en la recepción del Apart Hotel. El Folias Apart Hotel dispone de una terraza para tomar el sol y de piscina infantil. Las piscinas están climatizadas en invierno. El Bar Garden del Folias se encuentra junto a la piscina y ofrece una amplia selección de bebidas y aperitivos. Hay diversos restaurantes, tiendas y una farmacia en el Centro Comercial San Agustín, a 5 minutos a pie del Apart Hotel. El centro de playa del Inglés se encuentra a solo 3 kilómetros, caminando por el paseo marítimo. El aeropuerto está a 25 kilómetros, y la parada del autobús, con destino al aeropuerto Llamas Palomas está a 200 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.